buenas tardes amigos muy buenas tardes bueno sale un rapidito sale un rapidito he recibido estos últimos tres días con cuatro consultas sobre esta máquina y el transporte que le transporta al revés en máquinas igual a esta esta es una singer pero de máquinas chinas también es raro es raro lo que le está pasando pero no imposible así que explico primero cosas a tener en cuenta justo agarro esta máquina para hacer el vídeo y está mal el transporte y ya lo voy a poner a punto tomando en cuenta que no es una máquina que tenga traque que esta palanca a grande y acá chique para que no que no sea una máquina que no tenga traque porque capaz que está haciendo traque y te está cosiendo revés eso es lógico tomando en cuenta de que la máquina sólo achica la puntada una granda y la hacemos girar hacia atrás si la miramos de costado la hacemos girar en sentido antihorario el frente de la máquina es esto si hacemos todo eso sin embargo cuando cose nos trae el material hacia nosotros está al revés el transporte el transporte a ver el transporte se pone a punto de acá de este excéntrico que tiene acá esta leva tiene un excéntrico con un tornillo hacia del costado más acá atrás si lo pueden acceder de arriba yo lo hago de este costado y bueno está fuera de punto si transporta al revés con girar los 180 grados ya sería suficiente ahora tiene 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 una posición de trabajo cuál es la posición de trabajo donde tiene cuál es el tiempo del diente de una máquina a parar haciéndola girar en el sentido que trabaja porque hay gente que la mueve para el otro lado y no todas las máquinas se ponen a punto y se se miran haciéndola girar en el sentido que trabaja no tiene sentido que la haga girar al revés no es así bueno haciendo la girar en el sentido que trabaja miramos el diente cuando se comienza a mover tanto sea hacia atrás o hacia adelante no importa pero cuando en el transporte de ella que es llevando el material hacia atrás miramos el diente cuando se comienza a mover ahí se comenzó a mover y miramos esta palanca esta está mal está adelantadísimo esta tendría el punto es cuando llegó ahí a su tres cuartas parte del recorrido el diente transporta y ya está ya se movió medio centímetro o sea que ya mismo voy a poner a punto hacemos girar acá está bien en la palanca está bajando está bajando el diente ya se movió y esto todavía sigue bajando está mal o sea que eso se afloje el tornillo porque lo iba a arreglar antes de hacer el vídeo pero lo voy a hacer ahora ahí acá es un tornillo la afloje ya está afloje y le doy para atrás le voy a dar bastante porque sé que le está faltando bastante ahora yo lo voy a observar ahí me quedo este es el excéntrico ahí adentro lo ven el tornillo ese tornillo la afloje y gire el excéntrico sobre su eje no hacia allá y no hacia acá sobre sí mismo lo gire ahora lo voy a apretar ya lo puse en posición y ahora les muestro cómo quedó ahí está y esto quedó de la siguiente manera no puedo estar tan lejos porque tengo que girar el volante pero a ver baja 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 esto baja baja sube y ahí comienza a tirar el diente lo vieron ese es el punto vamos de vuelta baja bajo 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 tiro hasta la mitad tres cuartas partes y ahí transporta el diente vamos vuelta también mucha gente utiliza yo no digo que esté mal que cuando está la baja la barra de la aguja bien arriba lo voy a poner acá comience a transportar el diente llegó bien arriba y bien que ahí se mueve el diente yo lo pongo a punto con esto porque está más vinculado con esto que con la barra de la de la aguja o sea que esto llega baja 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 tira cuando llegó ahí a sus tres cuartas partes el diente comienza a transportar bueno espero que les sea útil y que haya respondido todas sus preguntas gracias gracias gracias